A tercer trámite al Senado fue remitido el proyecto de ley que establece el Roaming Automático Nacional. La propuesta facilita el acceso al servicio de telecomunicaciones, tanto de voz como de mensajería de datos e internet, a cada uno de los habitantes del territorio nacional. Durante la votación, la sala respaldó el texto aprobado por la Comisión de Economía, que fue consensuado con el Ejecutivo y que, entre otros puntos, dispone que los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, que sean asignatarios de derechos de uso de espectro radioeléctrico, deberán permitir el acceso y uso de sus facilidades a otros concesionarios de servicios públicos o que estén interesados en constituirse como tales para la operación móvil virtual y de roaming automático. Así lo explicó el diputado Jaime Mulet. Este proyecto de ley va a permitir que si ya opera una compañía, por ejemplo, Claro, o Entel, o Movistar, uno con la compañía que sea va a poder llegar y se va a conectar, va a operar ahí el roaming. Y eso significa que sin costo para uno, yo ahora o cualquier persona va a poder ir ahí e independientemente de la compañía va a poder usar porque hay señal. Es el roaming nacional de todas estas zonas apartadas que hay en nuestro país, muy alejadas en todo el territorio, que tienen una sola compañía y eso se va a solucionar con este proyecto de ley. Y es muy importante, muy importante porque facilita las cosas, evita costos, etc. Y en segundo lugar, también se incorporó en este proyecto de ley otra cosa que hay una especie de roaming en las zonas urbanas, en determinados casos también. Y va a obligarse también a las compañías que están en la zona urbana, por ejemplo, en el Gran Santiago, que están las tres compañías, hoy día cuatro, WOM, Claro, Movistar, Entel, si llega un nuevo operador, muy importante porque con la 5G es muy probable que pueda haber, dicen los técnicos, nuevos operadores interesados en entrar a Chile. Y va a obligar a las compañías que ya están instaladas a darle facilidades para que puedan entrar nuevos operadores. La iniciativa, que también abordó el diputado Frank Sauerbaum, consigna que un reglamento, expedido a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, regulará las normas y plazos a que se ajustará el conjunto de condiciones técnicas, económicas, operativas, comerciales y otras que deberán contener las ofertas de facilidades y los respectivos contratos, así como sus posibles destinatarios, debiendo estas ofertas estar sujetas a la aprobación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Esto va a permitir y va a obligar a que haya más competencia en el mercado de telecomunicaciones, entregando una nueva posibilidad a los sectores alejados y de esa manera también proveyendo de más competencia vamos a tener el servicio más disponible y eso es lo relevante de este proyecto. Ahora, también es relevante que podamos entregar internet también en los sectores apartados porque hay cientos de postas rurales que hoy día necesitan, sobre todo en época de pandemia, tener una conectividad mucho más rápida para poder entregar resultados y también para poder prevenir la enfermedad. La propuesta establece que el servicio de roaming automático en ningún caso podrá representar costos adicionales para el usuario asociado al mero uso de la red de una concesionaria diferente a la que haya contratado. Asimismo, agrega que las obligaciones contempladas para las empresas comenzarán a regir en un plazo máximo de 60 días a partir de la publicación del reglamento, el que será dictado en un lapso de 90 días, contado desde la publicación de esta norma como ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!